PIXIS es un sistema de dispensación automatizada que registra el consumo de productos por paciente y usuario, a la vez que permite el control exhaustivo del inventario. Al estar basado en un sistema informático, los usuarios pueden obtener información y datos sobre productos y funcionamiento, consumos, devoluciones, desechos, transacciones por usuario, costes globales, por área o por proceso, etc. Las posibilidades de análisis de la información crecen exponencialmente cuando se interfasa con los sistemas hospitalarios. Sobre las más de 100.000 unidades instaladas en todo el mundo, se han publicado beneficios finales como mayor seguridad para los pacientes, optimización de los recursos humanos, reducción del gasto corriente, mejor calidad asistencial y mayor disponibilidad de información. En el caso de hospitales privados, se han publicado incrementos significativos de los cargos a paciente y, por tanto, de los ingresos. Físicamente, el sistema consiste en un conjunto de armarios, de acceso controlado electrónica y mecánicamente, conectados a un sistema central de gestión. Este sistema tiene definida la política de funcionamiento, usuarios, derechos de acceso, productos por armario. En cada unidad clínica, se instala un armario principal al que se pueden añadir unidades auxiliares para adecuarse a sus necesidades. La instalación global del sistema PIXIS es ideal para obtener los beneficios publicados, pero no es la única opción. Tenemos soluciones concretas para puntos estratégicos del hospital que le permitirán disfrutar de las ventajas del sistema. Veamos, por ejemplo, la gestión de medicamentos y material médico en unidades clínicas de alta rotación de pacientes y alto nivel de gasto como cuidados intensivos, urgencias, radiología, quirófanos, hemodinámica. Tras la instalación de PIXIS en estas unidades y al margen de los beneficios asistenciales, se han publicado reducciones del 40% en el inventario y de entre el 18% y el 26% en el consumo para los medicamentos. Mientras que para el material médico, las publicaciones hablan de reducciones de consumo entre el 16% y el 25%. Veamos ahora cómo se lleva a cabo, mediante PIXIS, el control global de medicamentos. Si el hospital dispone de una aplicación global de transcripción y o prescripción electrónica, se recomienda disponer los sistemas PIXIS en modo control de prescripción. Está demostrado que este modo incrementa la seguridad del paciente y su funcionamiento es muy simple. La enfermera se identifica por huella dactilar o por clave de acceso en la estación PIXIS. Selecciona a un paciente. El sistema le informa de los productos prescritos para aquel paciente y sólo le permite retirar los que procedan por horario. Este modo aporta mayor seguridad para el paciente y vinculado al sistema mercurio proporciona, además, una reducción del gasto en la farmacia central. Para hospitales con formas de dispensación tradicional, los sistemas PIXIS se dispondrán en modo control de inventario. En este caso, su funcionamiento es el siguiente. El usuario selecciona un paciente y puede ver todos los productos que están en el equipo. Elige los que desea y el sistema se los va entregando secuencialmente. Y a la vez, el sistema registra todos los pasos dados por el usuario, así como el destino asignado a cada producto. Normalmente, la reposición de las unidades PIXIS la realiza personal de farmacia y o almacén. Integrando las unidades PIXIS con el sistema mercurio de almacenamiento y preparación, obtenemos una reposición totalmente electrónica del conjunto, sin papeles ni pedidos manuales. Nuestros consultores le ayudarán a definir el proyecto más adecuado para disfrutar de las ventajas del sistema según las características y necesidades de su hospital.